¡Hola personitas! Bienvenidos a un nuevo video. Pues lamentablemente el audio del inicio se fue a la caca, se dañó, entonces tengo que hacer este voz en off para pues contarles un poquito lo que estaba hablando. Iba a ir a una cafetería pues bastante, bastante otaku donde te hacen bastantes dibujitos en el café. No es que sea simplemente otaku sino que hacen dibujitos bastante bonitos y tenía unas ganas de ir así que vamos a hacer eso hoy. Y además voy a ir a la peluquería y sí, bien hecho, notaste que estoy súper súper rubia. Así que después de darte a conocer eso, vamos a aventurarnos al día de hoy a otro vlog. Y muchas gracias por este tanto, tanto amor y portarte bien. Ok, estoy buscando la cafetería. Aquí sale que queda a un minuto. Así que queda hacia ese lado. Vamos a irnos por allá y vamos a tomarnos un café bastante otaku. Ahora me quité la mascarilla porque ando literalmente en un cuadro. Miren este cuadro. En este cuadro. Así que ahora ya que vamos a acercarnos más a la civilización, ahí sí que me voy a poner la mascarilla. Ok, hay un inconveniente chiquito. Hay demasiadas personas, muchísimas personas y tengo que hacer una fila de verdad absurda para pedir el café. Y yo que quería comer algo, entonces lo que voy a hacer, primero caminar más lento para que no se desenfoque tanto. Segundo, voy a ver si después de la peluquería está abierto. Lamentablemente ya a las 4 comienza a ponerse bastante, bastante oscuro y pues yo no sé cuántas horas voy a estar ahí. Así que yo voy a estar haciéndoles los updates y estoy enfocada. ¿Alguien lo sabe? Gracias Jessica del futuro. Y ya estamos cambiando de estación. Ya se comienzan a ver las hojitas de otros colores y este color de verdad es que se ve precioso. Todo me recuerda ahorita a Utopia. Todo es la amarilla. Pero bueno, ahorita estoy en la estación de Stephen Green. Está bastante colorido. Lo único que sí ven que está terrible es el clima irlandés. Pero eso es lo que hay. Lo que menos me gusta de hacer vlogs y grabar mientras camino ya no es el hecho de la cámara porque esta cámara es excelente, capta el sonido. De verdad, hermoso y se ve muy bien y es ligera. Es que como son calles tan apretadas, la mayoría de ellas pues pasan carros todo el tiempo. Entonces me frustra mucho que cuando estoy editando las cosas se escucha todo absolutamente mal. Estoy dando esto ahorita porque no había ningún carro hasta que lo nombré. Aquí los invocas. Algo que también tiene Irlanda son un montón de hoteles, muchísimos. Voy a ver si busco un sitio para tomarme un cafecito y comerme una cosita así súper rápida. Y ahí les cuento el chisme de lo que sucedió hoy. Pero si no, mira, voy a buscar otro sitio que se pueda buscar. No sé qué están haciendo aquí, pero está bastante interesante. Están acomodando una alfombra en la estación de Luz. No está nada mal, de hecho. Bueno, han habido muchas cafeterías en las que he querido pararme, pero no me convencían del todo porque eran más sitios para tener un desayuno pesado o era más, qué sí, una Starbucks. Y yo no soy fan de Starbucks, así que caminando conseguí una tienda española en la que puedes pedir tu cafecito takeaway. En todas las cafeterías puedes hacer eso, pero es española. Y de verdad es que voy a preguntar si me dejan grabar un poquito. Un cappuccino y un croissant, por favor. Gracias. ¿Les importa si grabo la experiencia? Claro, sin problema. Ah, bueno, gracias. Gracias. ¿Con tarjeta? Con tarjeta, por favor. Arriba. ¿Arriba, no? Sí. Muchas gracias. Ni nada. Esperando mi cafecito me puse a investigar un poquito esta tienda española que de verdad es que tiene muchísimas cosas deliciosas y entre las cosas que más estaba esperando era mi croissant y mi cafecito. Es un sitio en el que te sientes muy, muy en casa. Hay muchas comiditas con las que crecí, que reconocí la marca inmediatamente y todos fueron increíblemente dulces y de verdad es que el café me salvó la vida. Y después de no mucho rato, por fin llegué a la peluquería, pero tenía el café afuera, el croissant afuera, así que... Ella es mi estilista, se llama Sara, una chica sumamente linda, cuchi, de verdad es que me atendió muy bien, pero fue un culito brusca con mi cabello, pero bueno, de verdad es que se esforzó mucho, hizo un precioso trabajo, me preguntó todo el tiempo si estaba bien, qué es lo que quería, solo que... ¡Wow! Es muy fuerte, ¿eh? Eso es lo único que tengo que decir. Y antes de que ella se ponga manos a la obra, voy a tomar un sorbito de café porque lo necesito demasiado. Y ya, ahí vamos. Así va el cabello, es un proceso bastante bueno. Se ve bien de todas maneras, con mi cámara les voy a mostrar un poquito más cómo se ve, hasta que coloquemos el tinto. Ahí va el color, está quedando bonita. ¡Bien! ¡Picoté color! Ok, después de más de tres horitas en la peluquería, ya tenemos este hermoso cabello rosado y estoy muy contenta, de verdad es que sacó el color que estaba buscando y es algo que no había podido pues hacer la otra estilista y este color me encanta, o sea, está súper súper cuchi y de verdad es que estoy muy contenta. Les quiero contar un poquito más sobre la experiencia, de lo que sucedió hoy pero se los contaré más tardecito porque ahora tengo hambre y tengo que ir a costo. Así que después les iré comentando pero de verdad, miren este rosado combina con mi suéter. Y ahí se llega mi dinero y esto está como todo roto, es increíble. Ok, me voy a poner la mascarilla, ya está llegando gente ya llega el Luas en un minuto voy a tratar de quitarle el trípode a lo que viene haciendo esta cámara y con eso vamos a ver si podemos grabar de manera tan no sospechosa para mostrarles un poquito dentro del Luas ya se lo he mostrado, por esta hora y pico hay mucha gente Bueno, por fin nos bajamos a la estación y estamos en Parnell Street así que mis niños, miren qué bonito están los edificios en Navidad siempre colocan muchísimas luces y sobre todo en los edificios no sé si en sus países también lo hagan pero miren, está muy bonito y el diseño es como si estuviese tejido muchos detallitos que están sumamente preciosos y ahora vamos a ir al supermercado pero vamos a ir de incógnitos porque obviamente no puedo grabar adentro así que deseenme mucha suerte voy a poner la cámara sobre el carrito y bueno, si el audio cambia un culito es por eso porque no podemos ser muy perfeccionistas en este momento ya se me están empañando los lentes así que vamos a ir yendo al supermercado ven esta heladería del fondo se llama Gino Cielato y es absolutamente deliciosa es demasiado buena esta heladería hay un olor estupendo que van a toda la calle así que si llegan a estar no solamente por Henry Street sino que por cualquier sitio van a poder conseguir lo que viene siendo esta heladería hay cosas muy ricas y es como una cadena entonces por ahí van a encontrarla por todas partes muy mala idea salir solamente con un suéter muy mala idea pero miren estas luces absolutamente todo esto está hecho un espectáculo es una tienda gigante absolutamente enorme donde venden puro puro maquillaje y son como centros comerciales de maquillaje es que es increíble entonces bueno obviamente ponen todas las luces todas las cositas para que llame la atención y uno entre por de por sí y es súper súper popular bueno ahora sí estamos bajando al Tesco que es el supermercado y es bastante barato así que creo que voy a quitar el micrófono porque no quiero que me descubran así que lo estaré pensando en el camino a ver ahora venimos por este pollo y cerdo cerdo, 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 cerdo no me puedo creer que el pollo aquí salga más cara que la carne 6 euros 561 gramos de pollito ahora tenemos que ir por panko, cerdo, pollo tenemos zanahoria, tenemos papas tenemos panko, no tenemos necesitamos panko y tofu eso sí así que como ya tenemos la mayoría de las cositas voy a salvar un poquito la batería de la cámara porque después se nos muere chico ya tenemos el mercadito y wow, me siento increíblemente valiente porque wow, no me imaginé hacer esto, siempre sentía la culpa de grabar, pero me miraron y no dijeron absolutamente nada y wow, de verdad es que yo estoy sumamente feliz porque ahorita ya tenemos las cositas para la cena y todo, todo excelente ahora me voy para mi casita, pero no les voy a mostrar porque no quiero visitas, pero bueno el centro comercial ahorita está más que vacío y son como las seis y pico de la tarde y detrás mío está una de mis tiendas favoritas de ropa que se llama Stradivarius y toda es preciosa de verdad es que todo es 100% yo y de verdad es que incluso el suéter que estoy llevando ahora es de Stradivarius es super cuchy, me encanta, me encantan estos colores, ahora sí con todas las cosas que tenemos tenemos nuestra lipcaps lista, tenemos los audífonos listos y me voy pa' mi casa y me voy pa' mi casa estamos viendo memes con Haru aquí encima a ella le gusta ver la tele con nosotros sobre todo cuando son que si dibujos animados o estamos jugando le gusta mucho Dragon Ball ¿verdad? bueno la cena está casi lista y nosotros nos estamos viendo esta serie llamada Utopia que es la inglesa es muy buena y ya vamos por el último disco vamos a comer y ver esta belleza que pena que no hayan sacado más cositas sacamos el disco que hay aquí que era Fallout que Karim estaba jugando Fallout ahorita lo guardo donde es porque aquí tenemos una regla de guardar lo que sacamos cualquier disco y ponerlo donde es y aquí está la segunda temporada de Utopia vamos a ponerla tengo miedo nos quedan solamente tres episodios así que vamos a terminar de colocarlo vamos entra y ya está ahora queda terminar de disfrutar de esta hermosa hermosa serie y vamos también a comer el curry que emoción y ya me puse el pijama por cierto por cierto updates ok voy a ir colocando el juego entonces ontas juego no es juego ah aquí está claro que sí ya vamos a ir acomodando las cositas para comer estos lentos los tengo que cambiar pues ¿cómo se llama? los cristales no los cristales no sino este sí los cristales hace dos años que no no los cambio así que mis chicos hasta aquí termina el video de hoy espero que les haya gustado los los saque a pasear vamos a hacer eso más seguido aquí tenemos el el tonkotsu porque no es pollo sino cerdito y es curry también está delicioso y vamos a ver la serie que les dije antes se les recomiendo muchísimo y bueno muchísimas gracias a todas las personas que me están apoyando por mi canal de twitch que hago directo todos los días y también mi patreon y los miembros del canal porque me están ayudando bastante de manera monetaria espero que se me vayan portando bien que se coman un rico lino plato de lo que venga y los veo el siguiente viernes mimitos chau 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 Gracias por ver el video.